¿En qué equipo jugás? ¿En qué equipo jugás en este torneo? Primero en la zona jugamos contra Atenas, dos equipos de marco Juárez, después la primera ronda de eliminatoria fue con estudiantes de Río Cuarto, nos volvimos a cruzar con Atenas y el final four fue con tiro federal de morteros, Unión Central de Virgen María, Instituto y nosotros. ¿Y cómo evaluas el nivel de competencia de este torneo? Y el nivel era muy bueno, más que nada fue los partidos más lindos se dieron con Atenas y con alguno que otro de marco Juárez y en el final four los tres partidos estuvieron buenos y por eso cerramos bien los fines contra Instituto que era un partido que teníamos pendiente, lo habíamos ganado pero por poco y queríamos cerrarlo mejor. ¿Y ese título ahora qué los habilita a ustedes? Ahora nos da la plaza para jugar en Nacional que se juega en tres semanas y es un objetivo que tenemos también para este año. ¿Vos Manu en qué posición jugás? Juego de base o escolta pero principalmente base. ¿Y cómo ha sido tu rendimiento en estos torneos los puntos que tenés en los diferentes partidos? ¿Más o menos tenés un promedio? No, el promedio no lo sé pero mi juego también es más hacer jugar a mi equipo pero depende del partido también hubo partidos que metí 15, 20 puntos pero normalmente tengo que hacer jugar a mi equipo más que meter puntos yo. ¿Eso es como el asistente sería algo así? Sí, 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 una cosa así y tengo que hacer que juegue el equipo y organizarlo y más que nada subir la pelota porque con las presiones que hacen es complicado a veces y hay que romper bien eso. ¿Y vos hace cuánto jugás al básquet? Juego desde los cinco y en pesca y ahora a principios de este año me pasa a unión. ¿Y a qué se dio este cambio de club? No, se dio la oportunidad y me pareció una buena oportunidad y me gustaba el club, me sentí muy bien con el profe y con los compañeros. Y me pareció como un nuevo desafío y probar nuevos objetivos y probar nuevas cosas. Bueno, entonces te veremos próximamente en el Nacional de Clubes, ¿así es? Sí, sí, sí. Tres semanas ya se va a dar la primera fecha que es contra tres equipos y después vas pasando de rondas y vamos pasando y es un lindo, lindo torneo.